Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dice el dicho, no hay nada imposible en el fútbol. Y el jugador más deseado de la historia de Florentino Pérez, Kylian Mbappé, que dio las calabazas históricas al club blanco, ya es nuevo jugador del Barcelona. Kylian Mbappé ficha por el Barcelona y ya es oficial. Y va a ser presentado en el próximo mes de enero como nuevo jugador del Barça. El emir de Arabia y dueño de Newcastle va a comprar el 99% de las acciones del Barça y va a pagar una cifra que ronda los 400 millones de euros por el probablemente mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé firmará por el Barcelona para las siguientes siete temporadas con una cláusula millonaria de 3.000 millones de euros. Obviamente es una inocentada. Feliz día de los inocentes. Felices fiestas. Un abrazo a todos. Y Forza Barça.